¿Qué es el curso de Pilar Pérez? Bueno, ha tenido una vida profesional muy variada, muy dilatada. Ha representado a España durante varios años en el Consejo de Europa, en el grupo de trabajo del Language of School in Plurilingual and Intercultural Education en la Agencia Europea. ¿Os acordáis que el primer día participó Victoria, que era de la Agencia Europea de Necesidades Educativas y Educación Inclusiva? Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad y ha dirigido equipos en el ámbito autonómico y estatal. Ella viene de la comunidad valenciana y ha sido ponente en numerosos congresos y cursos de formación del profesorado y ahora es profesora de comunicación en la UNIR y está especialmente dedicada a la formación del profesorado, ayudando a los centros y a los docentes a perseguir sus sueños y a conseguir su… ¿De qué os voy a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de… Intentaré recoger muchas de las cosas a las que yo voy a aludir se han dicho durante todo el tiempo a lo largo de la semana. No he estado todo el tiempo aquí, pero conozco a la mayoría y desde luego sí que hemos trabajado conjuntamente con María José y con Monse, que yo creo que han conseguido algo realmente importante, que es que muchas voces suenen de forma coral y eso es relevante porque el concepto de inclusión es un concepto que a veces no es el mismo y esa mirada ética, esa mirada de los derechos de los niños, porque en realidad la inclusión no es ni un deseo ni… es todo eso, pero sobre todo es un derecho de los niños y de todas las personas a sentirnos bien, a sentirnos incluidas. Bueno, el poder que tienen las palabras para cambiar las realidades, de eso vamos a hablar. Y luego hablaremos de cuatro relatos, cuatro relatos que nos acercan a… de los muchos principios que hay, a cuatro principios que para mí son absolutamente esenciales para la inclusión educativa. El lenguaje tiene un poder esencial, esencial. Vamos a ir viéndolo. Tus palabras cambian tu mundo. ¿Qué ha pasado? Que ha contado una historia, que ha logrado empatizar con la gente hace un día precioso y no puedo verlo. Y entonces nosotros actuamos de una forma diferente, ¿no? Y es el poder que tienen los relatos, las historias personales en el cambio, en nuestra forma también de percibir las cosas. No es lo mismo, yo el otro día cenando, hablaba en broma de alumnos míos que, bueno, pues que tienen una ideología, pero se hacen sus adaptaciones curriculares para mi amigo. Entonces mi amigo ya no le veo el color, ni le veo la procedencia, porque es mi amigo, ¿no? Y ese conocimiento es el que hace que las personas nos sintamos menos vulnerables porque nos relatamos la vida de otra manera. Dice Andrew Bennett, que es un mago que da mucha charla sobre el poder de las palabras, dice, las palabras son magia. Las palabras tienen la capacidad de cambiar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Dice Epicteto, es atribuida, no sé si, no está comprobado que lo dijera él, pero dicen que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos contamos sobre lo que nos sucede. Esa frase, esta frase nos va a acompañar hoy a lo largo de toda, de toda, de la horita que vamos a estar juntos, ¿no? No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos contamos acerca de lo que nos sucede. Y es así, es así en nuestra vida diaria. Son los relatos que nos contamos de lo que nos acaba de pasar lo que está cambiando en nuestra realidad. Y eso es mucho más así en los niños más vulnerables. Lo que se cuentan sobre lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, sobre sus limitaciones, y son las cadenas que les están haciendo muchas veces no avanzar, no progresar. Yo, algunos, soy muy jóvenes, otros no sois tan jóvenes. Yo he tenido alumnos que, recuerdo un alumno muy especial para mí, muy especial, un alumno con TEA, que estaba a punto de entrar en un centro específico. Y está haciendo, está acabando, acaba ahora, ya ha acabado, de hecho, un ciclo de grado medio de informática. Gracias a que, gracias a que hemos sido capaces de transmitirle que él podía hacerlo, que tenía capacidades para hacerlo. Gracias a todos los docentes que hemos pasado por él, que hemos tenido la suerte de acompañarle, todos hemos podido observar cómo puede cambiar la realidad de un niño si vamos todos juntos, si trabajamos juntos y si tratamos de crear las condiciones, que es de lo que vamos a hablar, crear las condiciones para que esa persona pueda florecer. Naturalmente, ahí las familias tienen un papel esencial y yo voy a referirme mucho al papel de las familias. Nosotros solos no podemos absolutamente. Las familias tienen un papel esencial en nuestro lado. Bueno, fijaos, ¿cómo cambia lo que decimos y cómo interiorizan los niños la realidad? Steve Jobs, bueno, todo lo que voy a colgar, toda la presentación, todas las cosas a las que me refiero, las he, y lo repasaré por si acaso algunas se me hubiera olvidado, las he indexado con códigos QR, de manera que cuando tengáis el power delante, todos tenemos esta herramienta estupenda de los códigos para que podamos acceder a los recursos fácilmente. Bueno, según su biógrafo, cuando Steve Jobs, que todos sabéis que fue uno que sus padres le adoptaron, le dijeron, nosotros no te hemos adoptado, te hemos elegido. Y esas palabras, él decía, que le acompañaron a lo largo de su vida, porque las palabras cambian la realidad. No es lo mismo decir yo te he adoptado que yo te he elegido, porque elegirte te da valor a ti. Yo te he elegido a ti, a ti te he elegido. Y tenemos que prestar mucha atención a las palabras. Por lo tanto, la forma en que utilizamos el lenguaje, la forma en la que nos comunicamos, tiene que convertirse en un hábito. Tiene que convertirse en un hábito. Y por lo tanto, es un acto volitivo, no es un acto espontáneo. Es un acto al que tenemos que prestar atención, a las palabras que decimos. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento de cómo tenemos que dirigirnos a nuestros alumnos, qué formas de cambiar sus mentalidades tenemos. Tenemos que entender cómo hacerlo y tenemos que querer hacerlo. Que esa, yo creo que es la que mueve todo. Es la que mueve todo, pero ha de partir del conocimiento. Como en todos los temas que suponen una actitud, la actitud no se genera desde la actitud, también, pero solo un poquito. La actitud se genera desde el conocimiento. Yo cuido el planeta porque conozco lo que ocurre si no cuido el planeta. Y por eso, genero una actitud. Pero la actitud se construye siempre sobre el conocimiento. Bien. Estudios que avalan la relevancia de atender al lenguaje. Atender al lenguaje positivo. Muchísimos estudios, cada vez más, desde que además podemos observar cómo se producen las conexiones en el cerebro en tiempo real. Vemos que, por ejemplo, Mark Wallman y Andrew Neuberg, que escribieron este libro, que es estupendo. No está traducido, pero bueno. Cuando tú escuchas palabras negativas, nuestro cerebro está preparado para protegernos ante una amenaza. Entonces, como estamos preparados para proteger a la especie contra las amenazas que pueda haber, cuando oímos palabras negativas nos bloqueamos. Y esas palabras negativas se quedan en tu mente durante muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección de la especie. Las palabras positivas generan dopamina. Que es una hormona relacionada con la motivación, con el placer, con el deseo. Quiere eso decir que nosotros recordamos mucho más, porque se fijan más en nuestra memoria, las palabras que alguien nos ha dicho negativas, que las palabras que alguien nos ha dicho positivas. Y si no, pensad en vuestra experiencia. Cuando algún maestro, alguien, ahora he estado impartiendo un curso de accesibilidad emocional, y una de las maestras me escribió un relato muy bonito de su vida. Y me contaba que se había hecho maestra precisamente para que nadie evitara que nadie marcara a los niños como su maestra le había marcado a ella. Ella había recordado siempre, no podrás, no serás capaz. Yo creo que eso no lo hacemos nadie. Desde luego que estamos aquí, no, porque amamos nuestra profesión. Si no, no estaríamos en el mes de julio aquí formándonos todo el día. Pero es muy importante que seamos conscientes de que las palabras negativas se fijan en la mente de nuestros alumnos. Como las palabras positivas se fijan menos, tenemos que enfatizar, tenemos que hacer un acto volitivo de refuerzo. Todas las palabras, por lo tanto, dice Leonardo Palacios. Leonardo Palacios a mí me gusta porque es un divulgador, es un neurólogo divulgador. Tiene muchas conferencias en YouTube que podéis escuchar. Y es muy interesante, habla de cómo el lenguaje positivo cambia la realidad. Cómo, qué ocurre con las palabras negativas, con las palabras positivas. Voy a ir un poquito más rápida. Esto está en mi web con toda la investigación hecha. Pero os voy a contar esto porque es muy curioso. Aunque no tiene que ver con infantil y primaria, pero bueno, todo se genera cuando somos niños. David Snowdon es un equipo de neurólogos que están estudiando, desde hace más de tres décadas, están estudiando las causas de los problemas de demencia mental, el Alzheimer, etc. Entonces pensaron, es muy difícil estudiar esto en personas, por ejemplo, de 80 años o de 90, porque cada persona tiene unas costumbres, unos horarios, un régimen alimenticio. Y entonces dijeron, pues nos vamos a un convento de monjas de clausura. Y ahí se fueron al convento de Notre Dame en Kentucky. Se fueron allí en California, está. Se fueron a este convento y estuvieron estudiando, porque claro, es una población muy estable. Se levantan a la misma hora, tal, son... Bueno. Y estando allí, serendipia. Como pasan muchas de los descubrimientos, que de pronto pasa algo, lo que pasa es que siempre te empilla trabajando. Les dan unos archivos de cartas que las ancianas que estaban en ese momento analizando, o que ya habían fallecido, habían escrito 60 años antes, cuando ingresaron como novicias. Entonces, a aquellos relatos, se les pedía un relato motivacional. No escribe en, creo que eran de 100 a 200 palabras. Bueno, lo tenéis todo documentado y están todas las investigaciones ahí. Escribir por qué queréis ingresar. Cuando vieron eso, empezaron a realizar expresiones positivas, expresiones negativas. Yo quiero porque de esta manera haré un beneficio social, tal, yo lo quiero porque estoy atormentada, me resulta, quiero silencio. Es decir, dependiendo de cuál fuera la actitud inicial de esas personas. Entonces, analizaron palabras positivas, palabras negativas, palabras neutras. Y a la vez, densidad del pensamiento. Y observaron una enorme correlación entre longevidad y salud mental y lenguaje positivo y rico. Porque esta investigación, bueno, se ha replicado, es muy conocida, salió en el Times, hay, bueno, en la web tenéis ahí todas las, todo por si queréis profundizar en eso. Es muy importante porque, ¿qué nos dice a nosotros como docentes? Tenemos que fomentar el lenguaje positivo y tenemos que fomentar la densidad del pensamiento. Ambas cosas. Que las personas seamos cada vez más capaces de trabajar sobre ideas cada vez más abstractas. También los niños más vulnerables. Ayer lo decía Coral, bien claro. No se trata de ir bajando los contenidos. Se trata de trabajar de otra manera para que los alumnos puedan acceder. Bueno, lo que vamos a trabajar con cuatro historias. Con cuatro historias de vulnerabilidad. La primera es la de Jeanette Corcuera. Jeanette Corcuera es una maestra, ahora, de, empeza por el final, es una maestra de alumnos sordociegos. Yo, una de las experiencias más tremendas que he tenido en mi vida es estar en un aula con niños sordociegos. Tremenda. Bueno, apagar las luces y decir, esto es lo que hay. Hay silencio. Hay silencio y hay sonidos. Pero no hay. Y hay oscuridad. ¿Qué hacemos? Bueno, esta niña, Jeanette, que es maestra ahora, a lo mejor ya me la habéis oído porque es que lo cuento muchísimas veces en los cursos, la historia de Jeanette. Jeanette es una niña negra, chica, pobre, vivía en Etiopía, cuando una mujer española la adoptó. Se la trajo a España y enseguida, pues la ONCE empezó. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué creéis que fue la primera incidencia con la niña? ¿Cuál creéis que sería? Se la llevó adoptada e inmediatamente empezaron a trabajar el alfabeto antireológico para que la niña pudiera comunicarse. Y la niña dice en una entrevista, se ha hecho una película también, dice en una entrevista que es, que se te ponen los pelos de punta, dice, cuando descubrí que cada palabra tenía algo que la hacía brillar, fue como romper una cápsula de acero. Y ella habla de algunas palabras que dice que no puede olvidar. Dice la palabra juguete y la palabra brisa, amigo. Nunca podré olvidar cuando rompió su cápsula de acero, porque pudo comunicarse y pudo entender el significado de lo que le estaba pasando, el significado del significado de las cosas. Entender el significado de la palabra reloj, de la palabra gafas, de la palabra vaso, es relativamente sencillo, porque se archivan en una zona de nuestro cerebro donde está lo que yo me puedo representar visualmente. Yo pienso en botella y veo una botella. Pienso en una funda de unas gafas, veo una funda, pienso en una mesa, veo en una mesa. Pienso en un juguete, veo un juguete. Pero cuando pienso en amistad o pienso en brisa, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Entonces, esos sustantivos abstractos se van configurando en otra parte distinta de nuestro cerebro. Bueno, ella dice, fue como romper una cápsula de acero. Lo más importante, lo más importante es que establezcamos esa comunicación, que les demos a los niños ese instrumento, que es el instrumento más relevante para configurarnos como personas, que es el lenguaje, que es el lenguaje. Decía, a ver si es esa transparencia, sí. Decía Vygotsky que el pensamiento no se expresa en palabras, no solo se expresa en palabras. Existe porque existen las palabras. Nosotros somos capaces de disfrutar de algo porque nos lo traducimos en palabras. Somos capaces de comprender algo porque nos lo traducimos en palabras. De manera que cuanto más ricas son nuestras palabras, más rico es nuestro mundo, más rico es nuestro pensamiento. Por eso es tan, 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 tan relevante que fundamentalmente con los niños más vulnerables insistamos muchísimo en el lenguaje, en todos los lenguajes, pero en la mediación del lenguaje verbal. Si ellos no lo tienen, lo tenemos nosotros. Pero todos tienen que crecer diciéndose, según qué, lo vamos a ver un poquito más adelante, trabajándose el lenguaje interior, y ese lenguaje interior solo lo podemos trabajar haciendo visible el aprendizaje. Yo os recomiendo para este verano mucho algunos libros. Uno, son todos los de John Hattie. John Hattie, el pensamiento visible, es un poco denso, pero de verdad os digo, es magnífico. Luego volveré sobre John Hattie, porque John Hattie, lo digo ya por si acaso se me olvida, porque no le he puesto la transparencia y por si se me olvida. John Hattie dice que hay, John Hattie ha estudiado metadatos de más de 300 millones de alumnos. Metadatos, claro, no podría ser una investigación de... Metadatos de más de 300 millones de alumnos. Y dice que la calidad educativa de 150 parámetros que él explica, dice que hay dos. Siempre decía el primero y el segundo, y ahora el segundo ha pasado al primero. El primero son las expectativas, que lo veremos dentro de un ratito. Las expectativas que yo tengo con respecto a mis alumnos y cómo influyen. Y el segundo es la capacidad de trabajar en equipo, los docentes, de trabajar en equipo. Es muchísimo mejor en un centro educativo, no que a un niño le toque en segundo al mejor docente del mundo, sino que la mayor parte del equipo vaya juntos y trabajen sobre un problema y avancen sobre la realidad que tienen. Bueno, entonces, la importancia de las palabras. Nancy Adwell, que es una maestra ya mayor, como veis ahí, consiguió que sus niños leyeran una barbaridad de todo lo que les gustaba. Y leyeran muchísimo más y de una forma muy sostenida en el tiempo durante años, porque eso es lo importante, no lo que yo he hecho en un proyecto determinado durante tres meses, sino lo que yo soy capaz de estabilizar y de sostener en el tiempo. ¿Y por qué? Porque les daba oportunidades para hablar y oportunidades para leer y oportunidades para compartir. Lo estuvimos hablando ayer, todo lo dialógico, que hablemos con los niños, llenar el mundo de lecturas. Este libro hizo, este no es un libro de verano, porque es vegadenso, entonces, pero es, es verdad, no es un libro de verano, pero es un libro muy interesante, muy interesante. Lo nombró, lo nombró ayer Corala, habla sobre cómo nuestra capacidad de lectora modifica el cerebro. Tiene también algunas charlas en YouTube, algunas de ellas están dobladas y podéis verlo. Bueno, una primera idea con respecto a esto relacionado con las palabras. Cuando nosotros elegimos una lectura, le sugerimos a los niños una lectura, intentad que esa lectura esté en lectura fácil, intentad que esté en lectura fácil, porque todos sabéis que es la lectura fácil, no voy a detenerme aquí, pero es la forma de acercar la comprensión lectora a los niños más vulnerables, sin perder la calidad literaria, que es muy importante, porque no se trata de... Fijaos, yo a veces, cuando teníamos que elegir textos, buscábamos editoriales que tengan una apariencia semejante, los libros que tenían adaptaciones, para que todos pudieran estar haciendo más o menos lo mismo. Cuando nosotros preparamos materiales para los niños, tenemos que poner una portada que sea igual, para que no tengan, porque todos queremos hacer lo mismo que los demás. Todas las personas. A nadie nos gusta que nos digan, ¡Hala, tú ponte allí! Y encima, si los ponemos y los ponemos al lado del PT, ayer lo comentaban María José y Cristóbal, que me encantó lo que decían. Decían, es que claro, si todos están haciendo una cosa, y el niño más vulnerable está haciendo otra en un rincón con su PT, para eso que lo haga fuera, porque aún es más evidente que lo está haciendo de forma aislada. ¿Qué sensación tiene? ¿Qué sensación? ¿Qué se dice a sí mismo? Por lo tanto, cuando, naturalmente que queremos que todos los apoyos se den en el aula, pero para todos los niños, para ese y para los demás. Bueno, volviendo a lo que tenéis aquí, el enlace al catálogo de lectura fácil, pero cuando elijáis, observad, yo lo hago, y lo hago con todos los centros con los que trabajo, que tengan la misma apariencia, porque si no, los niños no se sienten bien, y eso es esencial. Por lo tanto, fijaos en estos libros, ¿no? Estos de Begoña Oro o este de Ana Manso, que seguro que lo conocéis, el de la lista de cumpleaños, hay otros para secundaria, que no os he puesto, porque todos estamos aquí en infantil y primaria, pero, fijaos, ¿veis que es prácticamente igual? Casi no diferenciaríamos un libro de otro. Entonces, están todos participando. Eso es dúo. Diseñamos, diseñamos para que todos nos quepan. Por lo tanto, vamos a intentar que todos puedan acceder, que todos puedan compartir la maravillosa experiencia literaria de leer juntos, y si además lo tuviéramos en audio libro, pues todavía sería muchísimo mejor. ¿Vale? O si además se hubiera hecho una película, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a intentar que esté en la mayor parte de formatos posible y que parezca igual. Cuando nosotros tenemos niños, a veces un niño es de enero y tiene ocho años y todos sus compañeros, el niño de diciembre en realidad tiene siete. Le lleva un año. Y a veces no nos damos cuenta de esas diferencias tan grandes, que en el caso de que tengan una discapacidad intelectual es evidente, pero en otros casos también es real, o que tengan otras lenguas. Por lo tanto, la lectura fácil nos ayuda muchísimo. Avanza. La comprensión lectora. Yo no voy a entrar aquí sobre la comprensión lectora, pero es esencial. Casi todos los aprendizajes están mediados por textos, por textos multimodales, no por textos continuos, sino por textos multimodales, llenos de distractores. Estar alfabetizados en el siglo XXI es muy complejo y nosotros pretendemos que eso sea universal, queremos que eso sea universal, pero es muy complejo. Por lo tanto, la insistencia en la comprensión lectora, yo vengo ahora, os decía, de trabajar con un centro, desde infantil hasta bachillerato. ¿Cómo hacer del proyecto lingüístico de centro el eje de la inclusión en todas las áreas, en todas las materias, en todas las etapas? Y hay que empezar por la comprensión lectora, por enseñar a los niños a mirar los textos. Y eso es complicadísimo. Hemos estado varios días trabajando y los docentes nos costaba ver cómo acercamos la comprensión a todos los alumnos. Tenedlo presente. Si no enseñamos a comprender, si no enseñamos a comprender, los niños ven muy limitada su capacidad de aprendizaje. Tenemos que enseñarles a comprender. En esta investigación que ha hecho la Fundación Germán Sánchez Rupérez, dice, herramientas, dice, para salir de la recesión provocada por el COVID. Pero para todo, herramientas, la comprensión lectora, la actitud de convencer, etcétera. Bueno. Y la necesidad de podar el currículo. Para todos nuestros niños es necesario, especialmente para los más vulnerables, pero también para los niños con altas capacidades. Porque aprender es aprender a profundizar. Y no se puede un currículo... Yo me alegra muchísimo este currículo. Nos explicaron el otro día la estructura del currículo. Yo tengo en mi página web algunos artículos que he escrito con un cuadro que se ha difundido mucho porque para poder escribir sobre el nuevo currículo es un poco complejo. Y entonces me tuve que hacer un cuadro sin óptico porque si no, no me aclaraba. Ahí lo tenéis. Como no es objeto de hoy, pero si entráis, en mi web lo tenéis y os lo podéis descargar para entender la lógica del currículo en cada una de las etapas. Bueno. Aprendamos que menos es más. Que los niños más vulnerables necesitan más tiempo. Necesitan mayor interacción. Necesitan trabajar más en equipo. Necesitan que otros les cuenten. Necesitamos el aprendizaje entre iguales. Mucho. Escuchar. Escuchar y escuchar. Yo creo... Mirad, doy una asignatura de comunicación y les digo, la primera, el primer elemento para la comunicación, el primero, primero, primerísimo, es escuchar. Quedarnos callados. Con el objetivo de hablar nosotros cada vez menos. Si nosotros nos analizamos, veremos que estamos, pasamos mucho, mucho tiempo hablando nosotros. Entonces, importancia de la escucha activa. La escucha activa nos hace mejores personas, nos ayuda a aprender, aprendemos muchísimo más escuchando que hablando, nos ayuda a conocer a los demás y nos ayuda especialmente a quienes son más vulnerables. Muchas veces, si escuchamos a... Si escucháramos a los padres, veríamos, nos daríamos cuenta quizá de que, bueno, pues las necesidades a lo mejor son distintas a las que nosotros pensamos y nos haría mucho, mucho bien escuchar. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las ideas que me gustaría que se nos quedaran claras cuando nos marchemos. Vamos a callarnos más y a escuchar más. Cuando yo trabajo en torno de bienestar emocional en los centros, lo primero que trabajamos es el bienestar emocional de los docentes. Y el bienestar emocional de los docentes está muchas veces en función del reconocimiento y de la admiración hacia lo que nuestros compañeros hacen. Y a veces es tan sencillo como preguntarles ¿qué tal? ¿Qué tal este proyecto? ¿Qué tal la salida que hiciste ayer? ¿Qué tal? Y callarnos y escuchar lo que nos dicen. Por lo tanto, la escucha activa es esencial. Y también es esencial verbalizar lo que nos pasa. Mirad, Rojas, este sí que es un libro de verano. Fijaos, el verbalizar lo que nos está pasando o lo que pensamos o lo que estamos aprendiendo es esencial. y los niños que son más vulnerables lo hacen de forma mucho más lenta. Mucho más lenta. Y nosotros a veces con el ansia esta que tenemos siempre de hacer muchas cosas y no les dejamos tiempo. Tenemos y un elemento esencial para la inclusión es que todos los niños sean conscientes de que sus actitudes han de cambiar y su comportamiento. por lo tanto, si estamos en una asamblea, estamos resolviendo un problema, estamos haciendo cualquier cosa, hay que dejar tiempo para que puedan expresarse. No te digo ya nada si hablan como comunican ahora, pero hay que dejar tiempo y nosotros hemos de dejar tiempo pacientemente, pacientemente. Hemos de esperar tranquilamente, transmitirle con nuestro lenguaje corporal que a veces habla, a mí me gusta mucho trabajar como hablamos con nuestro lenguaje corporal. Cuando tú es muy frecuente, sobre todo orientadores que hay bastantes por aquí, que te pilla un compañero en el pasillo y te dice Pilar, ¿cómo hacemos tal? Y tú vas toda cargada con los tal y estás así. Te diriges a la persona marchándote. El lenguaje corporal, el que nosotros nos dirijamos a los niños de forma pausada, les miremos y se note y a las familias y a nuestros compañeros y se note en nuestra mirada que no hay prisa aunque perdamos el tren. Que pueden tomarse su tiempo para hablar y que tú vas a estar ahí esperando y acompañándole porque si no hay determinados niños que nunca hablan y muchas veces los niños más vulnerables son hijos también de personas vulnerables, en muchas ocasiones no, pero en otras sí. No conocen bien el idioma, no saben y entonces la comunicación falla o tienen dificultades. La escucha es la base de todo. Lo primero que hemos de hacer es tener tiempo para escuchar. Yo sé que es difícil que vamos muy de cabeza pero luego nos ponemos y nos pasa que hacemos el disfraz de castor en vez del de pastor y entonces pues bueno ha sido productivo ha sido productivo y se adelanta muchísimo más cuando eres consciente. Yo como orientadora me costó muchos años darme cuenta de eso de que tenía que escuchar y a veces anoche lo comentábamos porque estuvimos con una gente que lleva prevención del suicidio y comentábamos la importancia súper relevante para personas que lo están pasando mal que tiene que escuchemos y cuando los niños y las familias son vulnerables tienen muchos momentos en que necesitan sentirse escuchados para sentirse reconocidos y sentirse admirados porque todas las personas también los niños de dos años necesitan y los de cero y los de 45 necesitamos todos sentirnos admirados sentir que nos miran que nos miran y nos admiran y nos acompañan y nos valoran por lo que somos voy a adelantar un poco más bueno la escucha activa es lo que permite como esta viñeta tan bonita de Neko lo que permite crear puentes tú estás ahí y el otro está ahí y es la escucha activa equilibrada donde donde todos hablamos y no solamente unos lo que nos permite palabras y expectativas la siguiente se ha estado diciendo durante todo el tiempo a lo largo de esta esta semana es una investigación que la tenéis explicada también en mi web con los vídeos con todos una explicación una una investigación muy 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 famosa que hicieron Robert Rosenthal y Jacobson y Leonard Jacobson en unos colegios en California estaban investigando cuáles eran las expectativas que tú tienes y se confirman o no se confirman en realidad y entonces ¿qué hicieron? hicieron un test de cociente intelectual que quien seáis orientadores sabréis que eso vale para regular vale si salen bien pero si salen mal valen para regular porque puede estar despista o en fin bueno yo que he pasado yo no sé cuántas veces pues la experiencia te dice que bueno pues que es un indicador más entre otros muchos pero que no es el indicador y no es el UI de un niño el cociente intelectual lo que le marca nada bueno entonces hicieron unos test en Harvard de cociente intelectual estoy mirando la hora porque se nos va el tiempo bueno y metieron los resultados en un sombrero sacaron 20 20 nombres al azar completamente está todo filmado y les dijeron a los profesores que esos niños eran súper inteligentes unos niños con altas capacidades cuando pasó el año ¿qué creéis? ¿que mejoraron? ¿o no? claro mejoraron notablemente ¿por qué? que es lo interesante está en mi web explicado el por qué ¿por qué? porque hacían mayores interacciones con ellos porque siempre esperaban comprensión por su parte siempre esperaban conocimiento entonces ¿a qué atribuían? cuando el niño no comprendía ¿a qué lo atribuía yo? a mí a que yo no lo he explicado bien entonces tendré que hacerlo de otra manera tendré que decirle a María José que se lo explique a Montse a Montse que se lo explique a Carmen a Carmen que se lo explique a Adriana tendré que buscar la manera porque si ese niño no entiende es que soy yo no lo atribuyes al niño lo atribuyes al contexto mayor refuerzo emocional mayor interacción ¿y qué más hacían? más madera en vez de cada vez los contenidos más reducidos más reducidos más reducidos más reducidos al final el niño no estudia nada interesante hace poco hablaba con una madre y me decía mi niño con un autismo sin habla lleva toda la semana pintando as entonces el niño está tan triste pintando as una mayúscula y el niño la colorea pintando una A cuando es un niño que sabe cocinar que sabe escalar que sabe no tiene habla le cuesta mucho interaccionar socialmente pero puede hacer otras muchas cosas ¿qué cosas podría hacer? pues vamos a sentarnos y hablarlo pero desde luego no es colorear una A bueno voy a contar la historia de este Rómulo este Rómulo bueno este lo conocéis este cuento tan famoso no lo voy a contar porque es muy conocido bueno este me encontré un día en Youtube este vídeo este vídeo de rinoceronte estaba en un espacio muy pequeño y daba vueltas todo el tiempo entonces trasladan a este elefante a este rinoceronte al bioparque y el rinoceronte sigue tiene un espacio inmenso y el rinoceronte sigue dando vueltas 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 al mismo sitio ¿por qué? porque ha interiorizado que no se puede mover como ha interiorizado que no se puede mover no se mueve ¿qué ocurrió? pusieron elefantes machos bueno hicieron de todo están en la prensa y tenéis los recortes de prensa los tengo yo por ahí o sea que lo podéis ver simplemente es para que nos demos cuenta de cómo nosotros interiorizamos que no podemos bueno fijaos yo he hecho este ejercicio con los padres muchísimas veces y con alumnos más mayores muchas veces consiste en lo siguiente está ahí el vídeo pero el vídeo ya lo veréis es una profe que entra en una en un aula y reparte no lo voy a poner voy a pasarlo ahí y reparte voy a pasarlo porque si no me da tiempo esto lo ideal sería que fuera un taller y que pudiéramos nosotros estar hablando y tal a veces sabéis pero bueno bien ojalá se nos queden algunas compartamos algunas ideas y luego podamos tengamos otras ocasiones para profundizar y para que podáis fijaos yo hago dos listas de palabras eso está en inglés pero yo naturalmente las hago en castellano y se las reparto a los padres de manera o a los alumnos más mayores de manera aleatoria con el objetivo de que no me vuelvan a decir que ese niño es un vago que no me lo vuelvan a decir porque estoy harta de que en las sesiones de evaluación se diga que es un vago es que no sé qué es que ya ni lo intenta es que son tantas veces de pensar que no comprendo que yo no puedo comprender que ya ni lo intento no me lo volváis a decir yo le digo a mis compañeros no digamos eso vamos a decir otras cosas pero no le digamos que es un vago porque si si yo voy con una muleta y me hacen subir todos los días las escaleras de las que subí ayer para llegar hasta aquí pues a lo mejor no me apetece subir y me quedo abajo es que lo de arriba es muy interesante sí, sí, ya pero yo me voy a quedar aquí quietecita nos pasa nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria ¿cómo nos va a pasar a los niños? mirad esto es para demostrar que yo en cinco minutos os hago creer que no podéis que no podéis repartes dos listas hacedlo hacedlo en la próxima reunión de padres porque es muy educativo o en los claustros lo hago yo a veces también venga vamos a hacerlo reparto esta lista la lista A y la lista B que son anagramas reparto con la palabra amor, fresa y delira erima, pitor y delira y a María José le doy una lista a Paco le doy otra a Tomás le doy otra a Francisco le doy otra a Ana le doy otra bien y digo Ale haced la primera palabra quien la sepa contestar que levante la mano y entonces María José dice yo amor ha puesto Roma pero Monse tiene erima que no se puede por más vueltas que le des entonces le da vueltas le da vueltas le da vueltas le da vueltas y ve que levantas la mano tú y tú y tú y tú y tú vais levantando la mano y algunos vemos que nosotros no lo entendemos y digo venga tiempo pasamos a la segunda este experimento es famosísimo lo habréis oído seguro pasamos a la segunda frase y digo a la segunda palabra fresa y enseguida empieza María José yo y otro yo y otros que que tú consideras que son más o menos como tú también la aciertan y tú no venga pues ya está y pasamos a la tercera frase si estuviéramos en un taller lo haríamos y veríais como pasa lo que os estoy diciendo llega la tercera frase y cuesta un poquito más pero los que tienen la segunda no lo pueden hacer la segunda lista ya no lo hacen y es la misma palabra y ya no lo hacen ya no le sale a la inmensa mayoría ¿por qué? porque que ya ni lo intentó en cinco minutos en cinco minutos hemos generado indefensión aprendida por eso yo se lo digo mucho a los profes ayudemos a las palabras que nos decimos que ahora hablaremos de eso ahora mismo voy a ir ya muy rápida fijaos ¿por qué os decía lo de Martin Seligman? Martin Seligman llevaba treinta años como psicólogo del dolor de la ansiedad de la depresión de las tendencias de suicidio etcétera y de pronto dijo yo estoy trabajando muchísimo para devolver a las personas a su situación inicial digamos ¿y si cambio la mirada y enfoco en lo positivo? ¿y si cambio la mirada? y entonces empezó a enfocar en las fortalezas esto tiene muchísimas connotaciones por ejemplo yo todas las transiciones entre con los centros con los que he trabajado entre primaria y secundaria o entre un tutor y otro tutor les pido que me pongan las fortalezas y si no me las pone se las devuelvo la fichita y le digo ¿me rellenan las fortalezas por favor? porque fortaleza no se trata de es que no toca ningún instrumento ¿sabe cantar karaoke? ¿le gusta bailar? ¿le gusta patinar? ¿le gusta hacer casitas en los árboles? ¿qué le gusta hacer? ¿le gusta jugar al parchís? las fortalezas no tienen por qué es buen comunicador es amable con sus compañeros las fortalezas no tienen por qué ser que sabe subir al Everest las fortalezas más importantes que tenemos las personas son las fortalezas cotidianas las que te hacen que se esté bien a tu lado son esas las fortalezas que también tenemos que propiciar bueno por lo tanto Martin Seligman ahonda en el poder de las fortalezas y dice este movimiento hay una web maravillosa que se llama Authentic Happiness que está traducida a todos los idiomas y que hay muchos test para bueno una web interesante y os recomiendo muchos de sus libros muchos de sus libros el de cómo educar niños optimistas o florecer o la auténtica felicidad etcétera etcétera tiene muchos libros que en todos más o menos desde distintas perspectivas se repite lo mismo yo estas cosas las cuento más o menos con distintas variaciones pero es esencial que miremos las fortalezas que nos fijemos en lo que tú haces bien ayer nos encontramos por la calle una persona y dice fulanito de tal que me caía tan mal otro me dijo ah pues este chico es un chico estupendo ya lo miro con otros ojos os contaría montones montones de cambios en los niños porque en las reuniones decimos lo que tienen de positivo acabaré luego con eso por lo tanto vamos a centrarnos en las fortalezas y no en las debilidades uno de los programas que mejor funcionan absolutamente demostrado por toda la investigación educativa desde hace más de 30 años con la fundación Schwartz de Peer Tutorial Resource Center que es una web para la tutoría entre iguales es esencial hacer tutoría entre iguales en los coles de los pequeños mayores con pequeños es importantísimo que tengan ese referente para el equilibrio emocional ayer con estas personas que estábamos especializadas en suicidio y decían nos hemos dado cuenta que uno de los aspectos que mejor funcionan es la tutoría entre iguales porque los maestros y los padres a veces somos los últimos en enterarnos de todo y cuando establecemos esos programas y les enseñamos a los niños a fijarse en las fortalezas que tienen y no en lo que les falta porque siempre partimos las fichas que nos hacemos de los niños siempre decimos si es tiene esta si es TDAH si es no sé qué si es no sé cuántos que no digo que no haya que saberlo no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que lo que sí necesariamente he de saber es lo que sabe hacer porque lo que sabe hacer me engancha la mentalidad de crecimiento fijaos estilos los estilos explicativos es importantísimo que observemos primero cuál es tu estilo explicativo frente a lo que te pasa porque lo que hemos empezado la charla diciendo que Picteto decía que no es lo que nos pasa sino lo que nos contamos con respecto a lo que nos pasa por lo tanto cuál es el estilo explicativo y el estilo explicativo atiende a tres aspectos fundamentales que son la duración el alcance y la personalización la duración un niño que tiene un estilo explicativo pesimista o de mentalidad fija como llama Karol Dweck ¿a qué atribuirá sus fracasos? cuál será si fracasa en algo es sacado mal a notar un examen ¿tendrá una explicación hacia sí mismo permanente o transitoria? permanente claro ¿qué se dice a sí mismo? siempre siempre me sale mal ¿tiene un alcance global o específico? todo lo hago personalización la causa está en mí fijaos esto a mí lo digo porque hacerlo en vuestro centro yo esto lo hago de la siguiente manera pongo en el papel continuo y hacemos un taller y decimos vale estilo explicativo vamos a pensar en un problema he suspendido un examen no me han elegido para el teatro estaba en el patio y nadie quería sentarse conmigo cosas negativas frente a una cosa negativa los niños con mentalidad fija o los niños y sus familias y nosotros o sea estamos hablando de los niños pero somos todos nosotros lo primero que hemos de hacer es escuchar nuestra voz interior lo atribuimos a permanente es una causa permanente es y los niños optimistas es transitoria es transitoria hoy no me ha salido bien el alcance es una cosa mala es global nunca tendré que hacer esto para que tal la personalización sí que lo atribuyen a causas externas y eso también lo hay que modificarlo porque no hay que echarse la culpa de todo pero tampoco siempre echar balones fuera como hacen sin embargo cuando lo que nos ha pasado es positivo lo hacen justo al contrario el estilo explicativo las palabras que nosotros nos decimos tienen una duración cuando es una cosa buena he sacado una buena nota eso sería una cosa buena o he jugado muy bien en este partido o ¿vale? o todos mis amigos quieren estar conmigo son cosas buenas cuando la cosa es buena el niño que tiene mentalidad de de pesimista o mentalidad fija lo atribuye lo atribuye a algo transitorio hoy me ha salido bien hoy he tenido suerte yo soy bueno en esta cosita no en el global ¿de acuerdo? por lo tanto muy importante que estudiemos nuestros estilos explicativos el punto este cuento lo llevo conmigo y lo cuento da igual que sea infantil que sea con padres lo cuento continuamente porque este es nuestro trabajo este es nuestro trabajo y con este relato acabaré este es nuestro trabajo el punto de Peter Reynolds es muy bonito lo tengo contado también en el en el meso dice la clase de arte había terminado pero Basti se había quedado pegada a su asiento su hoja estaba en blanco no quería yo no sé dibujar yo atribuyo yo no sé pintar nada ni esto ni lo otro ni nada lo atribuyo a mi incompetencia la profesora se inclinó sobre la hoja a un oso polar bajo una tormenta de nieve eso lo tengo yo en letras grandes puesto siempre lo tenía en 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 todas partes en el departamento en todas partes tú de quién eres de los que ves un oso polar bajo una tormenta de nieve mira qué bonito no veo la nada no veo el folio en blanco no veo que no sabes hacer nada que eres un desastre veo un oso polar bajo una tormenta de nieve y le dice eso muy divertido contestó Basti no se me ocurre qué dibujar la profesora de Basti sonrió esperó y le dijo haz una marca y mira dónde te lleva vamos a empezar vamos a hacer que tengan experiencias de éxito importantísimo ayer se dijo muchas veces experiencias de éxito Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe ya está la profesora tomó la hoja y la estudió atentamente Basti pensó por un momento bueno quizá no sepa dibujar pero sí sé escribir mi nombre devolvió la hoja a Basti y tranquilamente le dijo ahora fírmalo a la semana siguiente cuando Basti entró en la clase de arte se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora era el punto había enmarcado su punto en un marco dorado la admiración que nos admiren que nos admiren por lo que somos es necesario para todas las personas todos nosotros nosotros pensamos que la admiración es una cosa hacia los grandes héroes no la admiración es que yo admiro el trabajo que han estado haciendo porque ha sido un trabajo de coordinación excelente y yo las miro y las admiro y en mi mirada está la realidad los niños entienden si es de verdad o no yo te miro y te admiro y encima te pongo en un escenario subida a los niños a los escenarios abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar puedo hacerlo mejor puedo hacer si echo ese punto puedo hacer un punto mejor mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar el violeta Basti seguió experimentando hizo un montón de puntos de muchos colores pintó y pintó y pintó y pintó porque necesitamos tiempo y necesitamos repetir las cosas de diferentes maneras pero de formas divertidas es que tiene este este cuento tiene mucho un punto amarillo un punto verde un punto rojo un punto azul llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto si puedo hacer puntos pequeños también puedo hacer puntos grandes Basti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes unas semanas después en la exposición de la escuela hay que exponer las cosas de los alumnos a otros no solo el trabajo no solo son para su carpetilla los puntos de Basti causaron sensación a Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración eres un gran artista como me gustaría pintar como tú seguro que sabes le contestó Basti yo yo no no sé trazar ni una línea recta con una ni una línea recta Basti sonrió y acercó al niño un papel en blanco a ver el lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea Basti miró atentamente el garabato dijo y ahora fírmalo ¿quién es el protagonista principal de este relato? no es el niño ¿quién es? ¿quién es? su maestro su maestro y cuanto más vulnerables son los niños cuanto más vulnerables son los niños más necesitan maestros que vean que somos capaces que tengan altas expectativas y que animen a todos a poner su marca y a tirar para adelante y bueno con esto quería acabar muchas gracias y luego queréis hablamos más gracias gracias aplausos aplausos